Básicamente que había sido demasiado fiel al anterior director. Intuyó que le puse sobre la pista de su relación con esa chica de la tienda. Eso ya me cuadra más. Y también sabe que tuve algo que ver con cómo se adquirieron los terrenos del balneario. Eso se lo confesé yo misma. Pensaste que habías encontrado la horma de tu zapato. Y diste con mi hermana, la del palo en el trasero. Fuiste poco inteligente, Isabel. ¿Ah, una copa? No. Quizá lo fue ella, rechazando mis cualidades. Le falta su experiencia. Y su sangre fría tan necesaria en los negocios. ¿Qué me quieres decir con eso? Que se darán cuenta de que le necesitan para que la fábrica subsista, don Jesús. Y cuando eso suceda, espero que me restituya en mi puesto de trabajo. Lamento decirte que eso no va a pasar. Siéntate, por favor. Es que no está conforme con la manera en la que hice todo lo que me pidió. Conforme en lo conseguido, no en la manera de conseguirlo. No sé si la entiendo. Te has descubierto delante de mi hermana. ¿Dónde voy a ir yo ahora contigo en el caso de que vuelva? No esperaba escuchar esto de usted. Y mucho menos después de cómo me he portado siempre. No te preocupes. Eres joven. Te sobrepondrás rápidamente a este varapalo. Yo, en cambio, lo tengo más difícil. Sinceramente, ahora mismo no sé si volveré a tener el control de la fábrica. ¿Sabe que la información es poder? ¿Qué sabes? Ya no trabajo para usted, don Jesús. ¡Shh! Primero habla. La fábrica tiene problemas. ¿Qué tipo de problemas? Luis Merino ha dejado su puesto de trabajo. Y se ha llevado la fórmula de esencias de la reina. Justo cuando tienen que sacar una nueva remesa. Bueno, tampoco me parece tan grave. Hay operarios que llevan meses ejecutando esa fórmula. Seguro que pueden replicar el perfume con los ojos cerrados. Cuando me he despedido de algunos de ellos, los he visto muy angustiados. No les va a ser tan sencillo reproducirlo. Toma. Transportes cuesta. ¿Pero esto qué es? La empresa de un viejo amigo, Rafael Cuesta. Está buscando secretaria. Llama de mi parte y te ayudarán. Ahora sé que me equivoqué. ¿Con qué? Apostando. Me prometió el oro y el muro y míreme ahora. Debí haber elegido un caballo ganador. Porque usted desde luego no lo es. Cierra la puerta al salir, Isabel. No, 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 no Gracias.